Estos mismos tres corintos en re menor Dime que se ve allá, que me venga a arrestarme Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Señor de la sabana, que se deje de mi lado Porque yo he sido probado y de mí no he sacado nada Dime que se ve allá, que me venga a molestarme Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Señor de la sabana, que se deje de mi lado Porque yo he sido probado y de mí no he sacado nada Dime que me diga, que me venga a molestarme Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Porque quiero consagrarme en el Espíritu en verdad Veinticuatro silla en el cielo Veinticuatro silla en el cielo y allí se verán Unos a los otros se preguntarán Y estos que han venido, ¿de dónde será? Y estos que han venido, ¿de dónde será? Un veinticuatro sillón en el cielo Veinticuatro sillón allí se verán Unos a los otros se preguntarán Y estos que han venido, ¿de dónde será? Y estos que han venido, ¿de dónde será? Perdido anduve yo, a Dios y a cielo vino Al Cristo en su vida, vino a hacerme su hijo Así es la humanidad, he pensado en el destino Cristo es la realidad, no hay otro camino Cristo es la realidad, no hay otro camino Perdido anduve yo, a Dios y a cielo vino Al Cristo en su vida, vino a hacerme su hijo Así es la humanidad, he pensado en el destino Esto es la realidad, no hay otro camino 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 Esto es la realidad, no hay otro camino